Buenas, mi nombre es Loreto Quirós, soy abogada, fui parte del proyecto Pasado de Identidad y Patrimonio en Chile que se desarrolló en el marco de la iniciativa Bicentenario de la Universidad de Chile y el proyecto proponía problematizar sobre el concepto de patrimonio y los procesos de patrimonialización desde distintas perspectivas, en definitiva desde una perspectiva interdisciplinaria. En definitiva lo que se hizo fue hurgar en las tensiones y en las contradicciones que están presentes en esos procesos y en cómo se articulan los dispositivos que vienen desde distintas disciplinas, desde la arqueología, la antropología, el derecho, la historia, el arte en la construcción y en la operación de esas tensiones y de esas contradicciones y en ese marco es que el profesor Héctor Morales, académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile me invita a colaborar en la escritura de un texto que finalmente se titula Indígenas desencajados y Museo de San Pedro de Atacama. El texto reflexiona sobre los procesos de patrimonialización que circulan alrededor del Museo de San Pedro de Atacama y en particular reflexiona sobre los procesos que confluyen en la construcción de una identidad indígena que puede ser leída en términos de univocidad, de linealidad, de progreso y cómo en esa construcción aparece como un dispositivo fundamental el guión del Museo de San Pedro de Atacama que confluye con discurso jurídico en general y con el discurso jurídico sobre lo atacameño en particular. Por otra parte, desde esas mismas producciones jurídicas, de esas mismas producciones arqueológicas y desde otros relatos que vienen desde la antropología, desde la historia afloran fragmentos que permiten otras lecturas posibles sobre la identidad indígena en ese territorio que permiten entrar, la entrada de lo étnico en el presente ya no desde la perspectiva de la diferencia cultural como una categoría estanco sino que permiten pensar en la diferencia cultural también como heterogénea en su interior y en esa medida permiten inscribir o visibilizar también las dimensiones políticas y sociales de esa diferencia cultural. Finalmente me gustaría destacar que la propuesta de hacer un trabajo desde una perspectiva interdisciplinaria como bajada a casos concretos permitió en definitiva hacer operar esa interdisciplinaridad más allá del discurso de lo que constituye en sí mismo un aporte.